A media sesión las bolsas se han dado la vuelta después de abrir con subidas. En el caso del IBEX 35 hemos comenzado el día con alzas del 0,8% y a media sesión estamos cayendo un 1%. Parece que se está repitiendo lo que vimos en la jornada de ayer cuando también abrimos con fuertes subidas y terminamos cerrando en negativo. En el caso del IBEX 35 se dejó más de un 1% y ahora se enfrenta a la siguiente resistencia que tiene en los 9.045 que fueron los máximos entradía que superó en la jornada de ayer una resistencia que todavía está lejos y a un soporte a un primer soporte en los 8.540 puntos que cada vez está más cerca porque a estas horas el IBEX cotiza en 8.600 puntos. Le penalizan sobre todo los grandes valores Santander que lo está haciendo bastante mal con caídas del 3% pero también Telefónica y BVA. Telefónica y BVA que han empeorado su aspecto técnico a corto plazo. En el caso de BVA lo venía haciendo bien pero ya decimos este aspecto ha empeorado a corto plazo por el triunfo de Donald Trump y la exposición que tiene la entidad en México y en el caso de Telefónica ya viene mostrando a lo largo del año un aspecto técnico débil con caídas superiores al 10% en el conjunto del año y a corto plazo sigue deteriorándose con la ruptura de los 8.60 euros de ese primer soporte que tenía en los 8.60 euros. Nos fijamos en estos grandes valores y en el lado contrario en lo bien que lo está haciendo Gamesa después de publicar ayer tras el cierre unos resultados buenos y unas previsiones que se han mejorado para 2016. Gamesa se ha llegado a disparar más de un 7% y está subiendo a estas horas un 5%. Otro elemento destacado que conviene que tengamos en cuenta es que el Dow Jones después de ese anuncio de Donald Trump de que va a invertir en infraestructuras marcó ayer un nuevo máximo histórico en precios de cierre en los 18.807 puntos. El hecho de que el Dow Jones lo esté haciendo también refleja pues un trasvase de las inversiones hacia activos industriales. Eso se ha visto también esta semana después del triunfo de Donald Trump en el comportamiento de Acerinox y Arcelor que se han comportado muy bien en el IBEX 35.